Hola, un saludo para todos, muy especialmente para los estudiantes de la Escuela de Teología Santa Catalina de Siena, de la Universidad Santo Tomás en Medellín. Continuamos nuestro estudio del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta segunda sesión vamos a centrarnos básicamente en Pentecostés y sus repercusiones. Sus repercusiones, que son todas, porque todo el Libro de los Hechos de los Apóstoles depende de lo que se va a contar en aquellas primeras páginas, concretamente en el capítulo segundo, donde se habla de Pentecostés. Pero, ¿por qué Pentecostés tiene tanta importancia? ¿Qué es lo que hace que nosotros digamos que es el acontecimiento fundamental de esta obra? ¿Qué es lo que tiene Pentecostés? Pues se trata fundamentalmente de la efusión del Espíritu Santo. Y entonces viene la primera pregunta. ¿Y por qué se necesita Espíritu Santo? ¿Qué queremos decir con esta efusión? ¿A quiénes llegó esa efusión, ese derramamiento del Espíritu? Esas son las preguntas que debemos abordar en la primera parte de esta sesión, esta segunda sesión de nuestro estudio de los Hechos de los Apóstoles. Seamos todos bienvenidos, mis amigos, a esta segunda sesión sobre el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Empecemos recordando algunos elementos fundamentales que provienen de la introducción que ya tuvimos. Sabemos que el Libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta esencialmente la obra de la evangelización con la fuerza del Espíritu Santo. De hecho, es la gracia del Espíritu Santo la que hace posible la evangelización. Esto lo encontramos muy claramente en el capítulo primero del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Cristo habla a los Apóstoles, en su ascensión, les dice, Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra. Este, este versículo, que es el versículo octavo del capítulo primero de Hechos de los Apóstoles, nos muestra el plan general de la obra, como comentábamos en nuestra sesión anterior. Y podemos destacar lo que aquí se dice, El Espíritu es fuerza para ser testigos. Por eso, también decimos que es ese Espíritu el que hace posible la evangelización. Esto quiere decir que la efusión del Espíritu Santo, es decir, Pentecostés, es un momento absolutamente fundamental dentro del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Vamos a tener como cinco partes. En primer lugar, es necesario que nosotros hablemos de cómo, o mejor, por qué necesitamos al Espíritu Santo. Eso es lo primero que vamos a tratar. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Todavía mejor si escribimos bien ese por qué. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? ¿No se podría pensar en una evangelización de otra manera? Segundo, vamos a preguntarnos, ¿qué sucedió en Pentecostés? Tercero, daremos una mirada a la primera comunidad cristiana que precisamente es el fruto de Pentecostés. En cuarto lugar, vamos a comentar cómo se dieron las primeras dificultades. Y esas primeras dificultades, en parte están adentro y en parte están afuera. Adentro, se van a presentar tensiones, se van a presentar algunos engaños. O sea que no hay que idealizar demasiado a lo que nos cuentan de los primeros cristianos. A veces se dicen cosas que son ciertas y heroicas, pero no debemos olvidar que también hubo problemas. Y además de estas tensiones y engaños internos, tenemos que hablar también de cómo se presentaron persecuciones. Es decir, las primeras persecuciones que son las que se van a dar en Jerusalén. Finalmente, en esta sesión, la quinta parte de esta sesión, es lo que llamamos la primera avanzada misionera. Con una característica muy bonita. Y es que esa primera avanzada misionera se produce a partir de esta persecución. Podemos decir que la persecución precipitó, aceleró la obra misionera. Muy bien, ese es nuestro programa. Y es necesario que entremos a nuestra primera parte. La primera parte es, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? Para responder a esa pregunta, necesitamos volver al Antiguo Testamento. Si nosotros nos vamos al relato de Pentecostés, encontramos que se hace referencia a algunos textos del Antiguo Testamento. Singularmente, este, del profeta Joel. Es un texto que lo cita expresamente el apóstol Pedro en su discurso de Pentecostés. Luego vamos a ver un poco mejor lo del discurso de Pedro. Pero por ahora, examinemos lo que se nos cuenta en el libro del profeta Joel, capítulo 3. Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces, aquí tenemos un anuncio. Derramaré de mi espíritu sobre todo mortal. ¿Qué indica eso? Indica una sobreabundancia. Pero yo quiero destacar muy particularmente que se habla de el Espíritu de Dios. Derramaré mi espíritu. Eso está indicando una promesa de parte de Dios. Seguramente recuerdas que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Primero, se hablaba de la promesa del Padre. Cuando Cristo habló a sus apóstoles, les dijo la promesa del Padre. Será tan abundante esta donación del Espíritu, según nos dice Joel, que fíjate lo que aparece aquí. Hasta sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Bueno, pero este texto de Joel, vamos a preguntarlo de esta manera. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene este texto de Joel? Es decir, ¿por qué Joel habla de ese modo? Necesitamos un poco más de información. Y la tenemos, gracias a Dios. Observemos que este es el texto que he citado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Pero hay otros precedentes. Por ejemplo, mira esto. En el libro de los Números, es decir, en pleno Pentateuco, encontramos un relato donde ya se habla de efusión del Espíritu. Salió Moisés y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. Luego reunió a setenta ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda. Bajó Yahvé en la nube y le habló. Luego tomó algo del Espíritu que había en él y se lo dio a los setenta ancianos. Esto está muy interesante. La obra de Moisés era obra del Espíritu de Dios en Moisés. Pero ahora Dios toma algo del Espíritu que le había dado a Moisés y lo comparte con los setenta ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el Espíritu, se pusieron a profetizar. Observa esa frase. Aunque después anota. Pero ya no volvieron a hacerlo más. Entonces, el Espíritu fue el que logró en Moisés una iluminación particular, una gracia particular. Y de ese Espíritu dio Dios a los setenta ancianos. Pero me interesa lo que sigue más adelante. Habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. Reposó también sobre ellos el Espíritu, ya que si bien no habían salido a la tienda, eran de los designados y profetizaban en el campamento. Un muchacho corrió a anunciar a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, acuérdate, será el colaborador, el asistente de Moisés, según aparece en el Pentateuco. Pero, Josué, que estaba al servicio de Moisés, tomó la palabra y dijo, Mi señor Moisés, prohíbeselo. Le respondió Moisés, ¿Es que estás tú celoso de mí? Ojalá que todo el pueblo de Yahvé profetizara, porque Yahvé les daba su espíritu. Este, este es el mensaje que se cumple exactamente en el profeta Joel. Eso es lo que encontramos. Por eso dice, Hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es decir, Que Dios va a dar una sobre abundancia de espíritu, cumpliendo el deseo de Moisés que estaba en el libro de los números. Si ahora nos preguntamos, ¿Qué es lo que hace ese espíritu? Entonces, conviene que nos asomemos a otros textos. Anota la Biblia de Jerusalén. El espíritu de Dios es derramado sobre todo sin distinción de clases. Y observa lo que dice, Es causa de una renovación interior. Y nos remite a dos textos que tenemos que revisar. Dos textos del profeta Ezequiel. En el capítulo 11, versículos del 19 al 20. Es lo primero a donde tenemos que llegar. Entonces, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 11. A ver, ¿dónde estás Ezequiel? Aquí está Ezequiel. Y dentro de Ezequiel, tenemos que ir al capítulo 11. Entonces, vamos al capítulo 11. Poco a poco vamos avanzando. Porque nos dice que es capítulo 11, versículos del 19 al 20. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Este es el capítulo 11. Y aquí tenemos los versículos del 19 al 20. Dice el Señor Yahvé. Vamos a leer desde el versículo 17. Es un mensaje que Dios pronuncia a través de Ezequiel. Por eso di, esto dice el Señor Yahvé. Yo os recogeré de en medio de los pueblos, os congregaré de los países en los que habéis sido dispersados, y os daré la tierra de Israel. Esa es la renovación de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Vendrán y quitarán de ella todos sus ídolos y abominaciones. Maravilloso. Eso es lo que Dios le mandó a Moisés, que se quitara toda idolatría. Pero ahora viene una parte nueva. Ante todo, quiero destacar esta frase final. Así sean mi pueblo y yo seré su Dios. Esta expresión, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Esa expresión aparece muchas, pero muchas veces en el Antiguo Testamento. Y es la expresión de la alianza entre Dios y su pueblo. Ustedes son míos y yo soy el Dios de ustedes. Esa expresión, lo que está indicando, es la fórmula de la alianza. Es decir, de lo que se trata es de que se cumpla la alianza. Pero para eso, ¿qué se necesita? Se necesita que tengan un solo corazón. ¿Por qué? Porque si los corazones de ellos son corazones dispersos, son corazones aislados, separados, Entonces, uno querrá una cosa y otro querrá otra cosa. Y aunque uno sea fiel a Dios, otro volverá a levantar los ídolos. Recuerda que esto fue lo que sucedió en la historia de los reyes, tanto de Judá como de Israel. Que hubo reyes que hicieron reformas incluso muy valientes. Recordemos, por ejemplo, a Ezequías o a Josías. Pero aún los reformadores valientes se enfrentaron con el hecho de que la gente volvía a levantar los ídolos. Es decir, no tenían un solo corazón. Vayamos a la parte del espíritu. A ver qué es lo que hace el espíritu. Les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Pondré en ellos un espíritu nuevo. El espíritu nuevo es el que quita el corazón de piedra y es el que da un corazón de carne. La piedra es insensible. La piedra no recibe la palabra. La carne siente. La carne acoge. En este sentido, la palabra carne tiene un significado positivo por contraste con la dureza de la piedra. Les daré un corazón de carne para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica. Entonces, estos dos versículos nos están dando una tremenda enseñanza porque nos están diciendo que el espíritu obrando en nosotros es el que nos da un nuevo corazón. Es el que nos hace capaces de escuchar en profundidad la palabra de Dios. Y solamente cuando escuchamos en profundidad la palabra de Dios, tenemos de verdad la capacidad de obedecer los mandatos del Señor. Es bueno notar que estas palabras de Ezequiel tienen una continuación y un desarrollo en el capítulo 36. Aquí vamos avanzando por los capítulos de Ezequiel y queremos llegar al capítulo 36. Es una gran promesa y es un texto que aparece mucho en la liturgia. Este es el 35. Aquí tenemos el capítulo 36. ¿Qué nos dice el capítulo 36? Bueno, es un poco extenso, pero queremos irnos a la parte específica, la que habla del Espíritu, porque estamos tratando de entender por qué necesitamos al Espíritu Santo. Es una promesa de restauración, ¿no? Dice, por ejemplo, multiplicaré los habitantes, las ciudades serán habitadas, las ruinas reconstruidas. Os multiplicaré personas y bestias que serán numerosos y fecundos. Os repoblaré. ¿Y qué es lo que hará posible todas esas maravillas? ¿En dónde o cómo se va a llegar a esa situación? Bueno, eso es lo que nos va a ofrecer este capítulo 36. Observemos que no se declara inocente al pueblo. Más bien, se destaca que el pueblo es culpable. Dice en el versículo 23, Yo santificaré mi gran nombre profanado por vosotros entre las naciones, y las naciones sabrán que yo soy Yahvé. No es una declaración de inocencia. El Espíritu Santo no viene al pueblo porque el pueblo se lo merezca. Dice este texto, Santificaré mi gran nombre profanado por vosotros entre las naciones. Las naciones sabrán que yo soy Yahvé. Entonces viene una obra de purificación. Podemos leer a partir del versículo 25, hasta el versículo 27. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os purificaré de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras basuras. Os daré un corazón nuevo. Atención, vuelve a aparecer el tema del corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El versículo 27 es absolutamente esencial. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Claramente, lo propio de la obra del espíritu es que concede la fidelidad. Hace posible lo que no se podía lograr con la sola fuerza, con la única fuerza de la propia voluntad. Entonces, volvemos aquí a Hechos de los Apóstoles capítulo 2. ¿Qué es lo que da entonces el espíritu? El espíritu hace posible lo que era imposible para la ley. Esa idea es necesario que la tomemos en cuenta. El espíritu hace posible lo que era imposible para la ley. Podemos decir que la ley mostraba lo bueno y lo malo, pero no tenía la capacidad de darnos ese ese poder, darnos esa fuerza interior, esa fuerza que la Biblia ubica en el corazón. Eso no podía darlo la ley. Era necesario que recibiéramos un espíritu nuevo y ese espíritu nuevo es el que se concede precisamente a través de Pentecostés. ya nos damos cuenta por qué es fundamental la efusión del Espíritu Santo. Nos damos cuenta también por qué a ese espíritu se le llama la promesa. Por qué en ese espíritu, en la efusión de ese espíritu, está nuestra única esperanza de llegar a ser verdaderamente amigos de Dios. ¿Recuerdas aquella oración que hace David en el Salmo 51? Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Es decir, requerimos del don del espíritu y Dios está presto para darlo. En esta siguiente parte de nuestra segunda sesión sobre los hechos de los apóstoles, vamos a hablar sobre qué fue lo que sucedió aquel día y nos vamos a centrar muy particularmente en las palabras del apóstol Pedro. Fue Pedro el que explicó por medio de un precioso sermón qué era lo que estaba sucediendo. Pedro mostró y esta va a ser la parte más importante para nosotros, Pedro mostró que ese don del espíritu santo tenía una relación estrecha irrompible con el sacrificio de Cristo. Creo que este es uno de los elementos más importantes. ¿Se te había ocurrido eso? La relación que hay la relación que debe haber entre el sacrificio de Cristo en la cruz y el don del espíritu santo. El apóstol San Pedro nos lo va a explicar. Ahora que sabemos por qué es necesario el espíritu santo, nos vamos a preguntar qué fue lo que sucedió en Pentecostés. Sé que es un relato que conocemos muy bien. Los apóstoles están reunidos en oración con otros discípulos, con algunas mujeres, entre las cuales está la madre de Jesús. ¿Y qué aparece entonces? Pues veamos algunos de los elementos que aparecen. Hay un viento impetuoso, ¿cierto? hay fuego, unas lenguas de fuego y luego en las personas que reciben ese fuego, esas lenguas de fuego, entonces se presentan dos palabras que parecían completamente ausentes de la vida de los discípulos. Aparecen gozo y fortaleza. fortaleza que viene a transformar lo que antes era miedo. Sabemos que ellos estaban encerrados por miedo, lo dice expresamente la Escritura, pero ellos salen, salen de esa prisión, porque la prisión no eran las paredes de aquel cenáculo, la prisión era el miedo. Ellos tenían una prisión interior. ojo con esa idea que yo creo que le sirve a uno como para su reflexión personal, la prisión interior. Entonces ellos tenían esa prisión interior de miedo y esa prisión interior es la que queda completamente vencida por esta fortaleza que da el Espíritu. Hay gozo y hay fortaleza. Ellos empiezan a bendecir, empiezan a alabar a Dios. Aquí hay que recordar algo importante sobre la fiesta de Pentecostés. Tengamos en cuenta que la fiesta de Pentecostés era una fiesta judía ¿Y qué se celebraba en esa fiesta judía? Se celebraba el don de la ley. Otro dato que hay que recordar de esta fiesta judía es que era una fiesta que congregaba gente de muy diversos lugares, es decir, venían prosélitos. Había una peregrinación de prosélitos. ¿Y qué quiere decir la palabra prosélito? Prosélito es el que prosigue, es el que sigue a alguien, es el simpatizante de una idea, el que ha sido ganado para una causa. Resulta que estos prosélitos eran paganos, es decir, no judíos, pero que simpatizaban con lo que hoy llamaríamos la cultura judía, las costumbres judías y sobre todo la ley judía. Estos prosélitos, como queda dicho, venían del mundo pagano. Pero el paganismo es algo que termina produciendo asco. Como describe Pablo en Romanos capítulo 1, las costumbres de los paganos muchas veces eran aberrantes. Ahí habla Pablo, por ejemplo, de las pésimas costumbres sexuales que tenían estos paganos, la práctica abierta de la homosexualidad y todo tipo de zoofilia y parafilia, especialmente en el ámbito sexual, había una cantidad de desorden. Entonces, muchos, fastidiados por ese desorden, muchos de estos paganos simpatizaban, le daban la espalda a este paganismo y simpatizaban con la ley. Por esa razón, el día de Pentecostés había mucha gente, mucha gente en Jerusalén y esa gente no eran solamente judíos que estaban celebrando, como ya se dijo, el don de la ley, sino que también había muchos paganos que simpatizaban con el judaísmo y que veían esta reunión, esta festividad de Pentecostés la veían como una ocasión de renovar su amor y de mejorar su conocimiento de las cosas judías. Téngase en cuenta que el judaísmo no es una religión misionera, porque el judaísmo realmente depende de la descendencia de sangre, es un asunto de raza. Por consiguiente, el judaísmo no tiene una pretensión de expansión, es una de las grandes diferencias entre el judaísmo y el cristianismo. El cristiano ha recibido un mandato de Cristo, que es el que precisamente estamos estudiando en Hechos de los Apóstoles. El cristiano ha recibido ese mandato de Cristo y por consiguiente quiere difundir la fe. El judío no, no le interesa eso. Pero a pesar de esa especie de renuencia judía para extender sus costumbres, ciertamente la fiesta de Pentecostés reunía a muchos, muchas personas. Y de aquí sacamos una conclusión y es que además de el gozo y fortaleza vamos a encontrar algo novedoso, don universal. Pentecostés es un regalo de Dios que tiene como destinatario ya no solamente a un pueblo sino a todos los pueblos. Quiere llegar a todos. Es un don genuinamente universal. Pero eso que sucedió por decirlo de alguna manera en pequeño en chiquito eso que sucedió pequeño ahí en el día de Pentecostés eso es lo que luego va a suceder en una escala mucho más grande y muchísimo más compleja a lo largo del libro de los hechos de los apóstoles eso es exactamente lo que nosotros vamos a encontrar bueno es el momento para acercarnos al discurso de Pedro el discurso de Pedro en hechos de los apóstoles capítulo 2 tiene varias partes acerquémonos a ese texto hechos 2 empieza por contarnos lo que sucedió que es más o menos lo que hemos explicado a partir del versículo 14 tenemos el discurso de Pedro Pedro empieza su discurso cuando la gente empieza a malinterpretar lo que está sucediendo ellos decían dice el versículo dice el versículo 13 otros en cambio decían riéndose están repletos de vino cuando Pedro se dio cuenta que lo que es del espíritu lo están interpretando mal como si fuera obra del pecado ya no ya no se queda callado sino que levanta su voz y dice entonces lo primero que él hace es aclarar que lo que está sucediendo no es fruto del licor sino que es el cumplimiento de aquellas palabras que ya hemos mencionado en el profeta Joel más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta eso marca la primera parte del discurso de Pedro está ocurriendo lo que anunció el profeta por consiguiente la primera parte del discurso de Pedro es el anuncio anuncio del cumplimiento el cumplimiento de la profecía por supuesto obsérvese que el cumplimiento de la profecía es el cumplimiento de la promesa esa promesa de la que había hablado Cristo en el capítulo primero de hechos de los apóstoles entonces es lo primero que hace Pedro hace una relación entre el acontecimiento presente y lo que había dicho Joel que hace después israelitas después de citar a Joel que eso llega hasta el versículo 21 de hechos de los apóstoles dice Pedro israelitas escuchada estas palabras Jesús el nasoreo una manera extraña de nombrarlo uno encuentra palabras semejantes aplicadas a Cristo nazareno nasireo nacir nasoreo escuchada estas palabras Jesús el nasoreo hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros prodigios y signos signos que Dios realizó entre vosotros por medio de él fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios entonces a partir del versículo 22 el apóstol Pedro va a relacionar el acontecimiento de Pentecostés con la vida de Cristo y eso no parece tan obvio si lo piensas bien es más bien difícil relación entre Pentecostés y la vida pasión muerte resurrección de Cristo esta parte nos tiene que interesar demasiado repito no es algo sencillo no es algo obvio cómo cómo vas a relacionar Pentecostés con la vida pasión muerte resurrección de Cristo entonces Pedro va a hacer dos cosas aquí una cosa que va a hacer Pedro es relacionar la muerte con la responsabilidad que tiene el mundo judío el pueblo judío entonces esta relación se da de dos maneras en primer lugar se da por responsabilidad hay una responsabilidad del pueblo judío aunque él da una explicación ya la vamos a ver hay un caso grave de ignorancia ahí y en segundo lugar y esta es la parte más importante es para que nos demos cuenta que el Espíritu Santo es don de Dios pero también es don de Cristo resucitado don de Dios y don de Cristo resucitado estas son las dos cosas que realiza Pedro para completar o para explicar la relación entre Pentecostés y la vida pasión muerte y resurrección de Cristo entonces estemos atentos por una parte la responsabilidad del pueblo judío y por otra parte darse cuenta que el don de Dios es don a través de Cristo resucitado a través de Cristo resucitado veamos como lo dice Pedro en su discurso esta imagen tenerla clara Pedro va a relacionar Pentecostés con la vida pasión muerte y resurrección de Cristo lo va a relacionar de qué manera mencionando la responsabilidad del pueblo y como el don de Dios nos llega a través del resucitado entonces dice Pedro Jesús el nasoreo y da la descripción de Cristo hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros prodigios y signos Jesús el nasoreo fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios vosotros lo matasteis clavándole en la cruz por medio de unos impíos entonces aquí está la parte de la responsabilidad vosotros lo matasteis clavándole en la cruz por manos de unos impíos ahí está la responsabilidad pero Dios lo resucitó librándolo de los lazos del Hades es decir tiene prelación el poder de Dios y ahora que sucede entonces viene una cita una larga cita de del salmo de salmo de David y después dice él ese salmo de David no se aplica en primer lugar a David sino que se aplica a Cristo Dios resucitó a este Jesús todos nosotros somos testigos de ello así pues exaltado por la diestra de Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado este es el versículo clave el versículo 33 el versículo que relaciona la pasión de Cristo la vida pasión muerte y resurrección de Cristo con Pentecostés entonces la relación como es la relación es que tenemos una responsabilidad vosotros lo mataste esclavándole en la cruz por mano de unos impíos pero pero por encima de nuestra culpabilidad está el poder de Dios por encima de nuestro error está la generosidad de Dios exaltado por la diestra de Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado entonces qué es lo que podemos concluir de aquí podemos concluir que Pentecostés es el cumplimiento de la promesa pero que la promesa se ha cumplido de un modo absolutamente inesperado para nosotros cuál es ese modo ese modo lo podemos describir de este modo nosotros sabíamos que Dios Padre quería darnos el Espíritu entonces aquí ponemos al Espíritu aquí ponemos está el santo nombre de Dios Padre y aquí ponemos el pueblo que somos nosotros aquí estamos nosotros que somos su pueblo estos somos nosotros y aquí ponemos a Dios Padre cuando uno lee cuando uno lee al profeta Joel uno puede imaginar que las cosas se van a dar así que Dios va a dar su espíritu al pueblo claro que se puede dibujar mejor ese don ¿no? eso es lo que uno imagina pero lo que nos está diciendo Pedro es que las cosas no acontecieron de esa manera sino que lo que sucedió en realidad implica que nosotros tengamos en cuenta el lugar que tiene nuestro Señor Jesucristo este Cristo que para poder resucitar tenía que morir entonces este Cristo resucitado y por consiguiente en la gloria del Padre este Cristo es el que es digno de recibir el espíritu y este Cristo que recibe el espíritu es el que lo envía al pueblo de manera que este camino no es el que se va a cumplir sino que Dios Padre ha dado su espíritu al resucitado que es el único que realmente lo merece y ese Cristo resucitado es el que luego nos da el espíritu a nosotros ese es el versículo que acabamos de escuchar exaltado por la diestra de Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido exaltado por la diestra de Dios entonces y por eso dice ah pero debo escribir lo más completo exaltado o subrayar lo más completo por la diestra de Dios ha recibido el Padre el Espíritu Santo prometido lo ha derramado esto es lo que vosotros veis y oís en este momento esa es la relación que tiene la Pascua de Cristo con el don del Espíritu Santo pero claro ahí digamos es evidente la generosidad de Dios pero ahora qué pasa con nuestra responsabilidad pues eso es lo que sigue al oír esto al entender su responsabilidad dijeron con el corazón confungido a Pedro y a los demás que hemos de hacer hermanos Pedro les contestó convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo así nace la comunidad es decir la comunidad nace de esta predicación de Pedro de esta certeza que nos da Pedro de cómo llega el Espíritu y a partir de la conciencia de la propia responsabilidad la gran pregunta ¿qué hemos de hacer? y la respuesta convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo eso es lo que tenemos en el día de Pentecostés se ha dicho varias veces y es la verdad que Pentecostés marca el nacimiento de la iglesia esto quiere decir que en los primeros capítulos del libro de los hechos de los apóstoles vamos a encontrar muchas veces la expresión primero las primeras comunidades cristianas las primeras dificultades que enfrentan los cristianos las primeras persecuciones las primeras victorias y las primeras misiones todo esto todo este contenido es no solamente historia para nosotros es una referencia porque es darnos cuenta como nace la fe contra que enemigos debe luchar que esperanzas de victoria tiene y sobre todo que debemos hacer cuando aparecen las grandes dificultades en nuestra vida porque las dificultades no son solamente de ahora siempre la fe cristiana va a tener que enfrentar oposición y por qué no decirlo persecución así que continuamos nuestra sesión y vamos a acercarnos a todos esos primeros primera comunidad primeras dificultades primeras victorias primeras misiones y en todo ello redescubrir nuestra fe y aprender a ser cristianos de 24 horas al día hablemos ahora mis hermanos de la primera comunidad cristiana vemos que surge del arrepentimiento y vemos que surge del don del espíritu y vemos que surge de la recepción del bautismo entonces cuáles son los elementos que hacen posible el surgimiento de esta primera comunidad escribamos los mire los elementos que aparecen predicación que en este caso fue la predicación de Pedro esa predicación produjo arrepentimiento el arrepentimiento produjo conversión esa conversión los llevó al bautismo y esa experiencia del bautismo los llevó a experimentar experimentar pentecostés pentecostés ya no se quedó solo para aquel pequeño grupo que estaba en el cenáculo sino que ahora pentecostés se convierte en una experiencia que van a vivir aquellos cristianos estos son los elementos y esto tiene una secuencia como nos damos cuenta esa es la primera comunidad cristiana estos elementos son comunes que queremos decir con que son comunes queremos decir con que todos han oído una misma predicación todos han entrado en arrepentimiento todos están viviendo conversión todos se han hecho bautizar todos experimentan este pentecostés entonces tienen en común estos tesoros los tesoros de la palabra hay tesoros comunes cuáles son esos tesoros comunes los tesoros de la palabra los tesoros de la gracia los tesoros de los sacramentos eso lo tienen en común eso lo están viviendo y si lo pensamos bien lo que ellos tienen en común realmente es a Jesucristo como su señor y es al don del Espíritu Santo estos son los dones que ellos tienen en común y qué pasa cuando se tienen en común semejantes tesoros pues cuando llegan esos tesoros también llega la posibilidad de compartir otros tesoros es decir los grandes tesoros son estos y frente a estos grandes tesoros yo quiero aquí volver a escribir eso estos son los grandes grandes tesoros y después de compartir los grandes tesoros resulta muy fácil compartir los pequeños tesoros cuáles son esos pequeños tesoros las cosas de esta tierra que comparten sus bienes que comparten el alimento que comparten la liturgia bueno la liturgia no es un pequeño tesoro es decir después de que somos capaces después de que hemos tomado conciencia de que compartimos grandes tesoros es fácil compartir pequeños tesoros esto le impresiona a mucha gente el compartir de los pequeños tesoros donde están esos pequeños tesoros mire a partir del versículo 42 se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión en la fracción del pan y en las oraciones toda esta parte que se describe aquí todo esto estos son los grandes tesoros es ahí donde ellos se alimentan es ahí donde tienen los grandes tesoros como comparten los grandes tesoros entonces pueden compartir los pequeños tesoros vamos a poner otro color para esos pequeños tesoros porque son pequeños todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos según la necesidad de cada uno a mucha gente le impresiona muchísimo esto y dice maravillosa comunidad maravillosa comunidad porque compartían los pequeños tesoros pero es que estos pequeños tesoros son pequeños en comparación con los grandes tesoros y de hecho son los grandes tesoros los que hacen posible que ellos compartan los pequeños tesoros luego el texto nos habla de cómo esos ese compartir de alguna manera perpetúa el gozo y la fortaleza que antes habíamos mencionado entonces dice partían el pan en las casas tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón alabando a dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo esto esto es lo que tiene que ver con ese don que ellos habían recibido pero yo lo sigo clasificando como pequeños tesoros bueno esa comunidad sin embargo no debemos idealizarla por eso dijimos al principio es necesario también tener en cuenta las dificultades que encontró esa primera comunidad y ya hemos dicho también que esas dificultades son internas y son externas las dificultades internas tienen que ver con tensiones tienen que ver con tensiones y tienen que ver con algunos engaños gente que miente por quedar bien y las persecuciones y las dificultades externas pues tienen que ver con las persecuciones miremos un poquito de las dificultades internas siempre dentro del libro de los hechos de los apóstoles por supuesto nos vamos al capítulo quinto y encontramos el fraude de Ananías y Zafira un hombre llamado Ananías de acuerdo con su mujer Zafira vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio la otra parte la llevó y la puso a los pies de los apóstoles es decir el pecado de ellos es una especie de mentira por tratar de quedar bien la respuesta que da Dios en ese momento es mostrar que el engaño no cabe en la comunidad cristiana ustedes pueden leer el texto completo ya sabemos empieza en el versículo primero del capítulo quinto de hechos de los apóstoles y esta historia termina en el versículo 11 cuando muere Zafira ya había muerto Ananías en el versículo 11 y se saca esta conclusión un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron lo ocurrido un gran temor es decir no puedes engañar a la iglesia no puedes engañar a la iglesia que está defendida ungida penetrada por el don del Espíritu Santo pero queda la constancia de que si existen esta si existe esta clase de engaños estos engaños existen el apóstol Pablo en sus cartas habla también de esto de cómo se encontró con lo que él llamaba falsos hermanos falsos hermanos pero por supuesto es mucho más grave lo que aparece cuando hay tensiones es lo que tenemos en el capítulo sexto por aquellos días al multiplicarse los discípulos hubo quejas de los helenistas contra los hebreos te acuerdas que antes habíamos dicho que había paganos que simpatizaban con el judaísmo estos venían del mundo griego y estos son los helenistas y algunos de ellos prosélitos que se acercaron a la fe judía se habían convertido al cristianismo mientras que los hebreos son los judíos de toda la vida entonces hubo quejas de los helenistas contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana o sea ahí están las tensiones aparece el corazón humano todos eran bautizados todos habían tenido experiencia del espíritu santo todos habían recibido muchísimo y sin embargo pues ya ves en lo que cayeron esto es importante repito para que no idealicemos no caigamos en idealizar a la primera comunidad cristiana por supuesto se buscó solución así como en el caso del engaño hubo una intervención vigorosa del poder de dios que dejó a todos convencidos con esto no se juega y no se debe mentir así también en hechos de los apóstoles capítulo 6 vemos que también hay una solución y la solución va a ser la institución de los diáconos dice aquí buscad de entre vosotros a siete hombres de buena fama llenos de espíritu y de saber para ponerlos al frente de esa tarea dice buscad de entre vosotros de entre vosotros y esos vosotros cuáles eran pues eran helenistas uno helenistas es decir provenientes de el proselitismo de lengua griega uno de ellos fue precisamente esteban entonces ahí nos damos cuenta que es una realidad lo que comentábamos que se presentan que efectivamente se presentan dificultades internas pero miremos un poquito las dificultades externas las primeras persecuciones que se se dan en aquella época pero vamos a ver que esas persecuciones terminan suscitando una avanzada misionera es algo sumamente hermoso donde empiezan las persecuciones en el libro de los hechos de los apóstoles pues empiezan muy pronto el capítulo 2 ya vimos que era el capítulo de pentecostés y ya en el capítulo 3 empiezan las persecuciones pedro pedro y juan pedro y juan realizan una curación de un tuyido de nacimiento y que sucede pues que pedro hace como un nuevo pentecostés ese discurso de pedro que empieza en el versículo 11 del capítulo tercero de hechos de los apóstoles ese discurso de pedro es muy parecido al discurso de pentecostés fíjate como nuevamente nuevamente pedro habla de la responsabilidad de ellos en la muerte de jesús dice aquí el dios de abraham de isaac y de jacob el dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo jesús a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante pilato cuando éste había decidido ponerlo en libertad vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis que os dejaran en libertad a un asesino matasteis al jefe que conduce a la vida pero dios lo resucitó de entre los muertos fíjate como es como es el mismo mensaje del discurso de pentecostés es decir vosotros tenéis responsabilidad tenéis responsabilidad en la muerte de cristo pero más grande que vuestra responsabilidad y que vuestro pecado es la misericordia de dios con esta convicción entonces se va a desatar la primera persecución donde está esa persecución pues resulta que después de que Pedro hace todo este discurso pues los del sanedrín no se quedan tranquilos dice el capítulo cuarto estaban hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes del jefe de la guardia del templo de los saduceos indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos esta es la causa de la primera persecución estaban anunciando la resurrección de los muertos entonces ¿por qué se da esa primera persecución? porque según los sumos sacerdotes no debía aquí nos preguntamos ¿por qué? y la respuesta es la respuesta es que según ellos no debía anunciarse la resurrección ¿y cuál era el problema con la resurrección? eso lo hemos comentado en otras ocasiones el problema es que el que cree en la resurrección está listo para entregar hasta la vida el temor de ellos el gravísimo temor de ellos era si se arma una revuelta los romanos van a acabar con todo entonces para ellos vamos a poner aquí la lógica de los saduceos la lógica de los saduceos era esta creer en la resurrección ¿qué implica? implica entregar todo a una causa y eso y eso ¿qué implica? revuelta revolución y eso ¿qué implica? ¿qué pasa con que haya revolución? gravísimo porque si hay revolución habrá destrucción 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 ¿por parte de quién? por parte de los romanos va a haber destrucción entonces en la mente de los saduceos había un vínculo estrecho entre creer en la resurrección y llegar a la destrucción ese era el miedo de ellos y por eso se da esa primera persecución los primeros capítulos de los hechos de los apóstoles nos cuentan de esa persecución entonces los encerraron en la cárcel dice aquí los llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús ese fue el intento de los saduceos ese fue el intento de ellos y los amenazaron y los encarcelaron y los azotaron pero todo el problema era el problema de la resurrección ellos hacen oración y permanecen firmes luego encontramos aquellos pasajes que ya hemos mencionado de hechos de los apóstoles capítulo 5 y capítulo 6 el problema las divisiones que encuentran y viene otra persecución que es la persecución contra Esteban ¿cuál es la característica de la persecución contra Esteban? Esteban hace un largo discurso es un poco extenso esto hace un largo discurso y en ese discurso llega a una conclusión que el pueblo de Dios ha sido resistente al don de Dios es decir es decir que la historia del pueblo es una historia de infidelidad y por consiguiente no es extraña la muerte de Cristo no es un accidente no es algo que simplemente ha sucedido como una especie de casualidad o coincidencia no es la historia del pecado es decir lo que hace Esteban en su discurso en este discurso del capítulo 7 Hechos de los Apóstoles es mostrar que la infidelidad ha sido una constante fíjate que él está volviendo sobre el mismo tema de Pedro vosotros siempre ofrecéis resistencia al Espíritu Santo esa es la acusación por consiguiente arrepiéntanse ustedes están resistiendo al Espíritu Santo entonces en la persecución de Esteban cuál es la causa vamos a poner aquí qué fue lo que sucedió en el caso de Esteban porque es muy bueno entender que estas distintas persecuciones tienen en cierto sentido distintas causas por qué la muerte de Esteban y la respuesta que encontramos es que Esteban muestra que la historia de la salvación ha sido también una historia de pecado y por consiguiente lo que sucedió con Cristo no fue una casualidad no fue simplemente que falló el sistema judicial se equivocó por una vez en la vida el Sanedrín no es algo mucho más grave y ellos no quieren no quieren que aparezca esa realidad de pecado esas son las dificultades que enfrenta la comunidad cristiana en esos primeros momentos y por eso pues en el mismo capítulo 7 de hechos de los apóstoles ya se cuenta cómo Esteban es lapidado bueno luego se comenta cómo sale cómo salen los cristianos de ahí en el capítulo 8 de hechos de los apóstoles leemos esta es la primera avanzada misionera aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaría a excepción de los apóstoles y lo interesante es ver lo interesante es ver en este texto cómo se cumple la primera avanzada misionera en qué consiste esa primera avanzada misionera pues en llegar a Samaría para nosotros pues eso geográficamente es muy muy cercano pero si tú miras la distancia cultural entonces te das cuenta que no era cualquier cosa la primera avanzada misionera está suscitada esa es la parte que a mí me fascina está suscitada por esta persecución de Esteban dice todos menos los apóstoles todos salieron pero fíjate como los perseguidos ojo los perseguidos se vuelven misioneros y yo creo que esa frase tiene que golpearnos profundamente y movernos no sólo a conversión interior sino acción exterior aquí la vamos a poner bien grande los perseguidos se vuelven misioneros y el primer ejemplo eminente de ese paso de perseguidos a misioneros lo tenemos en Felipe uno de los siete diáconos que había sido elegido en el capítulo sexto de Hechos de los Apóstoles dice aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaría entonces ya empiezan a realizar lo que Cristo les había pedido vayan a Samaría pues aquí se cumple van a Samaría y están allá predicando y el primero que predica es Felipe esta es la primera avanzada misionera y es una gran enseñanza para nosotros como iglesia porque nos está mostrando entonces nos está mostrando con mucha claridad que los momentos de dificultad son momentos de oportunidad y cuando la iglesia mira las dificultades como oportunidades las cosas cambian los momentos de dificultad son momentos son momentos de que son momentos de oportunidad ese mensaje precioso ese mensaje precioso es el que nos queda de toda esta realidad del Espíritu Santo es el expandirse del poder de Dios de la gloria de Dios a través de la evangelización porque ellos están movidos por ese Espíritu terminamos aquí entonces esta segunda sesión sobre el libro de los hechos de los apóstoles con el favor de Dios en nuestra próxima sesión vamos a comentar un poco sobre cuáles fueron los desafíos en esa expansión del evangelio que ya vemos que ha empezado ya salió de Jerusalén ya llegó a Samaría vamos a ver qué más nos muestra el Señor a través de este libro de los hechos de los apóstoles gracias por su atención y gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quiero dar gracias a Dios que nos ha permitido llegar al final de esta segunda sesión sobre los hechos de los apóstoles creo que tenemos una imagen bastante más clara de cuál es el lugar que tiene Pentecostés y la efusión del Espíritu y también cómo nace la iglesia con qué dificultades debe enfrentarse desde el principio y cómo aprende a vencer esas dificultades convirtiendo más bien los problemas en oportunidades les doy muchas gracias por estar aquí y espero que podamos encontrarnos en nuestra próxima sesión con el libro de los hechos de los apóstoles que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén